Más información www.mesmerism.com 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 Yo había traído, pero no sé cómo colocármela. ¿Dicen los oídos? Sí. Pero está en mi caída. ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Cuáles? ¿Los cuáles? ¿Las manos? ¿Qué júlio? ¿Dormidos? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? ¿Qué júlio? No siento mis dedos. No, pues ya no he hecho nada de calor. Mis dedos. Uy. Uy. No. A chuparse los dedos. ¿Está en peor que ayer? Sí. Utiliza la otra posición. ¿Cuál está? Esta. Sí. Uy. No. No siento mis dedos. Sobre. Así estaba, yo quería la ruta por encima, no. Oh, pantyla en la ruta. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, cari! Esta la coge la tuya ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, nada más! ¿Muy relacionado que es? Así está bien, ¿no? Vamos a subir al tercero Ahí 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 si ya Están así ya Ay mis dedos Ay no lo siento Ay no ¿Y Melita ya quedó? Ya bajó la relación, ahora sí está sufriendo Ay mis hermanitas Mi cara se congeló ¿Y Melita ya quedó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la derecha! no sienten mis dedos ay, que daos, que daos y se contesta en una fila dale, agarra, dale ¡Gracias! 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 ¿Estas estudiando un año? ¡No! Ah Derecha Y cogimos al grupo 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 Y cogimos al grupo